Te preguntarás, ¿qué sabe de tecnología un pueblo de los Andes que se ha hecho labrando en la tierra, rindiéndole culto a las montañas, edificando fortalezas en lo alto del paisaje, poniendo el oro y convirtiéndolo en arte? Perú es un país místico, ancestral, y es ahí donde está su fortaleza. La sabiduría de una nación que se ve por su legado. Y si hay algo que no le falta es eso, el conocimiento milenario de su gente, que hoy está más vigente y al ritmo acelerado de la industria del siglo XXI. Lo vemos en los productos innovadores que se logran con maestría y creatividad, cuidando cada detalle. Y paso a paso, piedra a piedra, esta mística va conquistando nuevos mercados y expandiendo sus horizontes. Perú hoy más que nunca sabe de tecnología, de innovación, de sostenibilidad, de manufactura y del arte de trabajar premium. Inspirados en la maestría de una gran nación. Te invitamos a descubrir una nueva faceta de Perú, que posiblemente no habías visto.